El gobernador regional Nelson Chuy Mejía mostró una planta solar móvil para el tratamiento de agua que atendería a los pueblos golpeados por la naturaleza en la provincia de Cañete. A modo de prueba, funcionará el moderno Cisterna en esta parte del sur Chico de la región Lima, que deberá procesar el líquido elemento y dejarla apta para el consumo humano. La transforma, todo un equipo, todo un procesamiento, ya sale con agua segura, o sea cualquiera puede tomar. Son 20.000 trocearios, entonces mañana lo vamos a instalar, estamos comprando pero hemos dicho que no, tenga prueba primero, lo vamos a probar acá en Cañete justamente. Mañana domingo va a venir el técnico, lo vamos a instalar en un camioncito, porque es a panel solar, o sea funciona con electricidad, pero como es, tiene panel solar, funciona con electricidad. Chuy Mejía sostuvo que el mecanismo tiene capacidad para abastecer 20.000 litros diarios a la población, por lo que se planificará su recorrido por centros poblados y anexos, donde escasea el agua limpia, producto de la emergencia. También se invitará a los especialistas del sector salud para analizar las muestras del recurso purificado, en aras de empezar a movilizarse para que la ciudadanía pueda ingerirlas sin inconveniente. Esta es la primera que está llegando a Cañete, especialmente por el problema que ha habido, que hay poblaciones que no tienen agua potable en este momento, y esto va a permitir abastecer 20.000 litros diarios, o sea es una cantidad importante como poder abastecer a la población. Aparte la instalación y el técnico van a venir de la digestión también, para detectar si efectivamente el agua es la calidad del agua. Una vez que se demuestre que la calidad es potable y es segura, inmediatamente se procede a entregarle a la población. Finalmente, el titular de la región Lima sostuvo que la intención es que los lugares devastados puedan preparar sus alimentos y beber un líquido vital sin riesgo a contraer enfermedades propias de la adversidad que se atraviesa. Esta máquina produce hasta 20.000 litros diarios, más o menos son 20 metros cúbicos de agua segura que potabiliza. De cualquiera fuente de agua la que sea, cualquiera de las fuentes de agua es la que purifica. Le hemos traído a prueba, nos dice que trabaja muy bien y es lo que estamos viendo. Existen experiencias en algunos centros mineros como la Bambas, pero nosotros no hemos visto trabajar, entonces ellos nos han dicho, tenemos una máquina que vamos a poner 20 días a prueba. Si a ustedes les conviene, lo compran y si no, nos devuelven. Entonces es una forma de garantizar su trabajo.